¡Suscríbete! Para que vean Cómo es un poquito Las cualidades de este pequeño Yanemba Así es, yo particularmente Voy a llevar la rotación óptima Así lo más óptimo Del óptimo del óptimo Entonces mira, voy a Dejar que... ¿Quién tiene menos defensa? Ok, Tarles Va ¿O Turles? Tarles Tarles Algún día les explicaremos Qué pasa ahí, pero Es correcto Por el momento Yo me estoy llevando a un equipo Con Tarles De líder Teniendo en cuenta Dos millones y cacho Ok Este, sí No entro desde el inicio Este Ninguno de los dos tiene Al Bu De líder de Transformation Boost Por lo tanto Ambos estamos haciendo Estamos jodidos Este, Movie Voces Él se llevó a Broly de líder Yo me estoy llevando a Tarles Sí Y bueno, aquí un poquito van a poder No ver el super ataque Porque pues no se acomodaron las 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 orbs ¿No? Está chingón ¿No? Pero bueno Bueno, en mi caso muchachos Este Pues quiero que vean Quiero que vean esta triste historia ¿No? ¿No es cierto? Este Básicamente Lo que quiero que vean Va a ser mi rotación ideal Que va a ser Todos los links de ataque Y aparte es con puro support Este Una amiga al parecer Una de esas amiguitas Que dice André Amiguitas Amiguitas Este No pasa nada Al fin y al cabo Ni viendo estos videos No, si los veo Pero Los deja impuestos No los ve Ah bueno No es lo mismo Bueno Y si me reclama Pues ya es tu culpa Pero Sí, sí, sí Que te reclamen A ver Díganme La, 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 la Pero, pero, pero En este caso Los links de ataque De Yanemba Como dijimos Que ibas a repetir En este video Es Brunal Beatdown Furious Battle Nightmare Metamorphosis Y Big Bad Boss Son esos cuatro La metamorphosis Es de recuperación De HP Ah claro Sí, es cierto ¿Verdad? Me duele Miren nada más Ahora sí Van a ver cómo Yanemba Voy a provocar No, si se muere Le turboparte Su madre Me lleva La delga Tenemos aquí un Tarles atacando Un poquito Hay leve Casual Super casual Todo chido Y ahora sí Van a ver Cómo Yanemba Ya tenía Big Bad Boss De parte de la madre A A Cogeto Super Saiyan Cuatro Ay sí, o sea Es Qué calamidad Qué Dios mío A ver A la puta madre Quiero que tengas Big Bad Boss Maldito Yanemba Eso Le hizo super ataque A Turles Entonces sí Van a ver Lo que querían Van a ver Mejor rotación El mío tiene Solo un camino Entonces ¿Tú Yanemba? Este, mi No Sí, mi Yanemba O tú Tarles Sí, mi Yanemba Ah Un millón Un millón Millón trescientos Vamos a ver Este Vamos a ver Cuál es la rotación Óptima Vamos a ver Por cuánto pega Este marrano Dos millones Seiscientos y cacho Nada más Nada, nada, nada Mal Creo que no tiene activo Su pasivo Creo Y si De todos modos Está super bien Es un chingo Ahora sí Vamos a ver Y listo Aquí Miren nada más Qué manera de pegar La verdad es una Super super unidad Y aparte de todo Es un excelente tanque Ahorita lo van a ver De hecho en el stage De Omega Porque pues El Alpha Y el Omega Qué inventivo El güey que escribió GTA Es que Originalmente No se llama Omega Pero va ¿Cómo se llama? Shin Shenran ¿Y luego? Shin Shenran ¿Cuándo se transformó? Shin Shenran Omega Shenlong No Sí, güey Sí, güey Ubigo Shin Run No, es Shin Shenran Completo ¿Y quién le puso Omega? Los gringos Los gringos Ya ves Ahí está Fueron como Nova ¿No te acuerdas la otra vez Que te estaba explicando Cómo O sea, todos los No me gusta que me expliques Espera ¿Me explica usted? Todos los dragones Sus nombres originales Es dependiendo El número de estrellas Que tiene Sí Y Shenran Ni Shenran San Shenran Shi Shenran Go Shenran Shi Shenran Shi Shenyor Y sí, señor Y sí, señor Y es el día Del plato Algo así Exacto Vamos a ver ¿Por qué? Nada más Por gusto, güey Ah, bueno Sí, es por eso Sí Ya ves Me gusta Madre Eso, güey Eso, güey Eso, güey A ver A ver Vamos a ver Dos millones Trescientos O sea, sin su otro link Si no tuvieran Rainbow Serían como tres millones Está bien Está de puta madre Aquí qué pedo con Con este brother ¿Con cuál brother? Con Metacooler LR ¿Se volvió loquito? Sí, o sea Le bajó casi Le bajó tres líneas y media A él solo Porque Porque puede Y a pesar De que es Este, de tipo contrario Se va a acabar la pila A la verga, güey Oh, Dios mío ¿Qué vamos a hacer? Creo que aquí justamente Van a poder ver Un excelente Fail No, no, no O sea Bien ¿Sí? Sí Porque tiene Ambos tarles De ambos lados Ok Y me muero, ¿no? Lo normal, lo normal Sí, casual Ah, Frank murió Ah, qué raro Ah, ya lo estuve ¿Cuánto hizo? Nada más Es que tú te fijas En los números Un millón ciento dieciséis mil La carga ¿Y cuánto hizo? Ah, pues no lo vi, güey Nunca ves eso No, nunca lo veo No me importa No me importa No me importa Yo, mira, Tarles Se come su manzanita Bueno, su fruta de ¿Qué piensan ustedes De que no vean los números, muchachos? ¿Ves que aparecen en chinga Muy rápido No nos alcanzo a ver, güey No, güey No nos alcanzo a ver Solo el es viejo, güey No aparecen en chinga, güey I'm gonna Hit you in the nuts ¿Sí? From the chandelier In the nuts Mira, voy a hacer un doka Haz un doka ¿Ves? Estos yo los veo Uno, dos, tres, cuatro, siete ¿Ves? No Ese numerote, güey Está bien Ya, ve Por ejemplo Con su pasivo Ajá Tres millones Es como verdad, güey A ver, me voy a fijar Este güey hizo No dice Sí dice ¿Cuándo dijo? Antes de que empiece La animación de la superataque Yo hice el número de carga No lo vi, güey No, mira Nueve Nueve Un chingo de más números Entonces, no me dicen Noventa mil O eran nueve millones A ver, a mil Diecin... ¿Ves? Es en chinga No veo Dieciocho Esos no importan O sea, porque son adicionales Pero el de madraso Sabes de facto Cuánto está haciendo de daño Ah, pues mira Ahorita nos fijamos No pasa O le pongo pausa al video Nueve Nueve Cientos Treinta Nueve Treinta y cinco Ajá Esa es lo importante Porque los enemigos Tienen defensa Entonces, en realidad Baja ese número Pero... No puedo moverlo Eso es mal Una sensu bin Pues sí, ni pedo Ni pedo Bam, bam, bam La sensu bin ¿Cómo lo hizo? Benny Broly al parecer Quiere acabar esto Suele Suele, suele Ya transforma Es un puerco Nah, no lo voy a acabar Está muy lejos de acabarlo Ah, no El dolor Esquiva Esquiva No, bueno Ya le pegaron Es un cerdo Dos millones seiscientos Una mamada Es técnicamente solo este cabrón ¿Solo? Solo Solo, como pendejo Correcto Para los que no No Juzgan Si este personaje vale la pena Aquí les presento Si mire Le vengamos Mostrar ¿Qué les vas a mostrar? Bueno, seguramente Me voy a morir Pero Ni pedo Bueno, y doy ¿Cuánto va a tanquear Esta belleza? ¿No? Sí ¿Qué vas a morir? Pues no más Porque quiero Ah, ok No, porque seguramente Van a putter Si me hace un superataque Si me hace un superataque Este güey Y es como Ay, la verga Va a tener Extremity Va a tener Extremity En este caso Pues tenemos Support de 40% Más 30% Más casi Todos los links Nomás lo puse en otra Aladito Para que vean Cómo va a tanquear Todos los ataques 3.400.000 O sea Y tiene un camino ¿Me hace buen daño? Dodge Échale güey Tú échale Al parecer Mi amor Está Está harta Ve Por un dígito Nada más Mira Oye Creo que justamente Aquí estamos A punto de ver La mejor Rotación Ever Para este pequeño niño Ok Eso se llena en bar Ok Esperen Perdón muchachos Es que mi novia Me escribe Me escribe Perdón Pero bueno Y vamos a ver Vamos a echarnos De hecho estos dos stages Y vamos a terminar 2.600.000 Entonces es una bestia De carta muchachos La verdad Si no habían pasado El Super Bowl World Extreme Esta es la unidad Clave así Sin duda Para que puedan Pasarnos Con él Y con Cell Creo que sería Excelente Combinación Yo creo que con más Incluso por ejemplo Walden Freezer Con este Freezer de Resurrected Y este Yanemba Con cooler Meta cooler Digo O con cooler De físico O incluso Con Con alguien que tenga Brutal Beatdown O Por ejemplo Freezer de Tech Esa sería una buena opción Está bien Pero El punto es Es una bestialidad O sea Tanquea Siempre en doble Dígito Ya en los peores Casos Tanquea por 40 mil O sea Ya que el güey Más mamado Te dio un madrazo Entonces pues Vale toda la pena Muchachos De hecho Una de las cosas Que yo me estaba Ponderando Era yo no No tengo Rainbow Y ahorita Está en 150 En la tienda Con monedas Yo les digo No Mejor guárdenlas Siempre para un LR Siempre yo creo Que es la mejor opción O una carta De esas súper chingonas Que mueran por ella Como por ejemplo El Vegeta transformable Que posiblemente Yo lo gaste ahí Concuerdo Concuerdo Y a ver Espera 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 Mira nada más Vamos a ver Ah mira Lo van a atacar varias veces Van a poder ver La defensa de este pequeño niño Y aparte su súper ataque ¿No? Y le pegan Por 10 Subió su ataque 42 Esquivó 2 millones 600 Y solamente con un link De ataque Entonces Una bestialidad Y aparte él trae equipo De 150 No trae equipo De 170 O 180 No 170 Si así es Como pudieron ver Pues es una gran carta Fue una genialidad Que le hayan Puesto El Extreme C Correcto Y Si lo tienen Subanlo Punto Lo recomendable Obviamente Críticos Y adicional Más críticos Este Pero básicamente Les va a ataquear siempre O sea es uno de los mejores Tanques del juego Y aparte pega marro Entonces que mejor ¿No? Pero bueno Pues bueno muchachos Esperemos les haya gustado Este showcase Si fue así Denle like Si comenten Compartan Y suscríbanse Por favor Por si no Pues no mamen Síganos en redes sociales También en Instagram Estamos a veces Posteando cosas En esa plataforma Pero bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós Adiós Gracias.